Sobre la arena mojada, bajo el viejo muelle, la besé con onda pasión Porque era un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar Viejo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones naufragas del mar Sé que cerca tus pilotes aún están anclados los recuerdos de aquel amor Sobre la arena mojada, bajo el viejo muelle, la besé con onda pasión Porque era un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar Viejo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones naufragas del mar Sé que cerca tus pilotes aún están anclados los recuerdos de aquel amor Perdido en la playa morena, ven y vamos a guarachar Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Si me entregas tu cariñito, yo te doy mi corazoncito Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Perdido en la bruma del mar Ay, vidi, vidi, bom, vidi, bom, morena Que linda en la playa de Cartagena Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Recordando tu cariñito, recordando tu corazón Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Perdido en lameda, perdido en la bruma del mar Perdido en la bruma del mar Liquidando tu cariñito, perdido en la bruma del mar Marjoro de miытesa, perdido en la bruma del mar